Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en cualquier lugar del mundo en donde se encuentren los papacitos de la unidad educativa y sapincha, que lo gocen y lo disfruten en su día clásico, el día del padre, hoy con una canción muy romántica y nostálgica. Para todos ellos, este hermoso pasillo como es la pena de mi viejo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!